Bueno, campero, vamos a ver cómo va Pincho, que ha venido a hacer un hoyo para enterrar Canel y a la librecita. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va Pincho. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Vamos a ponerle el microchito. Ahora le vamos a preparar su casa ya para siempre. Esta es la definitiva. Vamos a ver. 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 Este sitio campero. Yo no me imaginaba nunca. Ni quería hacerlo tampoco. Pero mucha gente pregunta. ¿Y cuando el perro es viejo? ¿Qué haces? ¿Cuando el perro no vale? ¿Qué haces? y cuando un perro se muere yo nunca quería enseñar lo que yo hago ni lo que hacemos muchos porque esto no lo hago yo solo este perro prácticamente no lo he criado yo ni le he dado de mamá ni lo he enseñado de cachorro ni nada de eso este perro lo encontramos en una barça ha estado por desgracia poco tiempo con nosotros pero poco tiempo que ha estado que hemos disfrutado mucho en muchos comentarios me ponen cuando un perro ya es viejo ¿qué haces? cuando no vale ¿qué haces? lo cuelga, lo mata cuando se muere ¿qué haces? lo tira no pero esto no es ninguna pancarta de esas que se pone diciendo papeles, esto es verdad esto lo digo yo que esto es verdad y no yo solo esto lo hace mucha, mucha, mucha gente porque yo sé lo que es esto porque lo ha pasado a amigos míos porque a mí me ha pasado varias veces ahí hay otro igual que este un canario ahí en la olivera hay varias bichas y varios hurones míos que se han quedado aquí y como dice la canción cercandela un amigo no se deja en la calle ni se abandona nunca esto yo podría haber llamado al que viene a recoger los cochinos y al que viene a recoger y se lo llevan le pegan fuego lo tira esto es la pura verdad y no lo estoy haciendo ni de propaganda ni de mierda ni nada de eso estoy diciendo que esto es la verdad lo que un cazador hace con un perro o hace cuando llega viejo cuando se le muere o cuando se pierde yo un ralero un garguero un ponequero quien sea esto es lo que se hace con los perros de caza o con un perro con cualquier perro que quiera esto, esto ya no sea yo yo digo que este vídeo yo nunca quería explicarlo mira si me han preguntado a veces ni he contestado me da igual y nunca quería enseñarlo pero pero se ha dado el caso y ha llegado el momento y lo estoy haciendo y lo grabo igual que grabo vídeos vaciando jaulas grabo vídeos de todas clases pues hoy nos ha tocado esta mañana nos ha tocado encontrarnos esto y es lo que nos ha tocado que esto es lo que se ha hecho siempre no hoy ni nada de eso ya os digo que que esto mucha gente que de verdad es cazador y le ha pasado esto se pondrá en mi situación y se sabe lo que se siente por un compañero que se pierde tanto sea persona como sea perro como sea esto esto lo vamos a poner aquí aquí es donde nos sentamos cuando echamos de comer a la gallina y cuando eso siempre nos sentamos aquí en el tronco el tronco lo pondremos otra vez en su sitio y aquí estará con nosotros y esto hay que saber que pasa le pasará a este le pasará al torete le pasará a cualquier otro esto es que es ley de vida a nosotros a todo el mundo aquí por eso que al perro siempre digo que para que sirve la maldad para que vale que si tú tienes más que yo que si tú esto de aquí para acá es mío de aquí para allá que al perro si ya con esto ya sobra todo ya no hace falta más nada esta es la pura verdad de todo has visto que te llevas no te llevas nada bueno yo le dejo el collar porque se lo puse cuando vino y que se lo lleve puesto ya está no hay otro así es que nada pero vamos a terminar de de cerrar de cerrarlo y ya está y ya esta es su casa de por siempre porque ahí en esa se podía mudar allí o se puede mudar allí o se puede mudar a otra aquí ya de aquí ya sí que no se mueve este este ya hace para siempre hay gente siempre siempre para arriba caramba que no se mueve